Domingo ¡Sorpresa! ¡Volví! Voy a salvar a alguien Domingo Por Sandy Movies En mayo, ellos harán todo lo que mami diga Esta semana, los papis seleccionados para complacer a mamá son Bradley, ojitos lindos Cooper Andrew, el hombre que araña Garfield Tom, sonrisita Cruz Edward, mordisquitos Colin Y Ben, calvito sexy Diesel Los galanes de mami Esta semana, por Sony Movies ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!